Fátima, una momia muy responsable. En Egipto, un país muy lejano, vivía una momia muy joven que se llamaba Fátima. Fátima acababa de cumplir mil años y vivía con su familia en una pirámide en medio del desierto. Era una pirámide muy, muy, muy grande. Las momias que vivían en esa pirámide eran muy ricas y cada una tenía un sarcófago hecho de oro y de diamantes. Todas las paredes de la gran pirámide donde vivía nuestra momia Fátima estaban llenas de unos dibujos que los egipcios llaman jeroglíficos. Como Fátima era muy aplicada y muy trabajadora, se pasaba el día descifrando y leyendo estos jeroglíficos. En este jeroglífico pone que en Egipto hay un río que se llama Nil y en este otro han escrito que hubo un rey muy importante llamado Tutankamón. ¡Qué divertido es esto de descifrar jeroglíficos! Cada año, miles de turistas de todo el mundo visitaban la gran pirámide donde vivía Fátima. ¡Oh, qué jeroglíficos más chulos! ¡Pero mirad si estoy viendo el ojo de Horus! Los turistas llevaban sombreros de colores e iban cargados de mochilas, linternas, cantimploras y cámaras de fotos. Fátima observaba a los turistas desde ventanitas secretas que había por toda la pirámide y Fátima se lo pasaba muy muy bien. ¡Este turista tiene una gorra roja! Las otras momias siempre le decían a Fátima ¡Fátima, no tienes que acercarte a la gente porque los turistas son muy peligrosos con sus sombreros, sus mochilas y sus linternas! Pero Fátima no hacía caso y cada vez que un grupo de turistas llegaba a la pirámide, ella les decía ¡Hola turistas! ¿Queréis que sea yo vuestro guía? Yo conozco muy bien la pirámide Y los turistas gritaban ¡Socorro! ¡Una momia! ¡Socorro! ¡Auxilio! Los turistas escapaban tan deprisa que perdían sus sombreros y sus linternas ¡Corred, corred! ¡Que he visto una momia! Y Fátima, cuando huían, recogía los sombreros y las linternas Fátima era la momia que más sombreros y linternas tenía en el mundo Hoy me voy a poner este sombrero azul y mañana el sombrero verde ¡Qué guapa que voy! Un día de verano, un grupo de turistas visitó la pirámide de Fátima Los turistas entraron a la gran pirámide y se perdieron ¡Estamos perdidos! ¡No sabemos salir de la pirámide! ¡Socorro! Fátima vio que los turistas perdidos se acercaban a la sala del faraón La momia del faraón tenía muy malas pulgas, es decir, era muy mala si la despertaban Y Fátima temió que saliera de su sarcófago y lanzara un maleficio a los turistas Fátima se acercó a los turistas y les dijo ¡No me tengáis miedo! Los turistas estaban atemorizados de ver a la momia Fátima y les castañaban los dientes Y les temblaban las piernas de tanto miedo que tenían Si queréis encontrar la salida de la pirámide, yo os puedo ayudar Si continuáis por este camino, despertaréis al faraón, que es muy peligroso Uno de los turistas le dijo a Fátima ¡Señora momia! ¡No nos hagas daño! ¡Ayúdanos a salir de la pirámide, por favor! ¡Estamos muy, muy asustados! Y Fátima se apresuró a contestar Queridos turistas, les enseñaré la salida del laberinto Pero antes tengo ilusión en mostrarles esta colosal pirámide A los turistas no les gustaba la idea, pero tuvieron que confiar en Fátima La momia guió a los turistas por el laberinto de la pirámide Magnífico lo que nos está enseñando la momia Fátima ¡Qué galerías más maravillosas! Y aquí tienen los tesoros del faraón y los jeroglíficos que tallaron mis antepasados Los turistas se dieron cuenta de que Fátima era la mejor guía turística del mundo Cuando salieron de la pirámide, contaron a otros turistas la maravillosa visita que habían realizado ¡Fenomenal! Hemos tenido de guía a la momia Fátima Y hemos visitado toda la pirámide ¡Es la mejor guía del mundo! A partir de aquel momento, la pirámide fue la más visitada de aquel desierto Gracias a la momia Fátima Acudían a ella turistas de todo el mundo para escuchar las explicaciones de la momia Los turistas, muy agradecidos con Fátima, le regalaban sombreros de colores y linternas para su colección Toma Fátima, por ser una magnífica guía, te regalo mi sombrero Y yo mi linterna, muchas gracias por tu genial explicación Fátima por fin pudo haber cumplido su sueño de ser guía Y enseñar a los turistas de todo el mundo los tesoros de su querida pirámide ¡Gracias!